Hola, estudiantes de español. Bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish. Hablemos español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio vamos a hablar de arte. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles. The 24th Level System to Spanish Fluency. Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel avanzado, desde el nivel 17 hasta el nivel 24. ¡Empezamos! En este episodio vamos a hablar de César Manrique Cabrera. Fue un pintor, escultor y artista español de Canarias. Muy conocido por los proyectos arquitectónicos en los que intervino como director artístico. Compaginó su obra con la defensa de los valores medioambientales de Canarias. Buscó la armonía entre el arte y la naturaleza como espacio creativo. Obtuvo, entre otros, el Premio Mundial de Ecología y Turismo. Nació el 24 de abril de 1919 en Arrecife, Lanzarote, en una familia de clase media. Desde muy temprana edad mostró su facilidad para el dibujo y su admiración por autores como Picasso, Matisse y Braque. Sus padres, Gumercindo Manrique y Francisca Cabrera, tuvieron cuatro hijos, César y su hermana Mellisa, Amparo, Juana y Carlos. Su infancia transcurrió entre el Charco de San Ginés en Arrecife y la Caleta de Famara, lugar que inspiró su posterior vinculación con la defensa del patrimonio natural de la isla de Lanzarote. Entró en la Universidad de La Laguna para estudiar arquitectura técnica, pero después de dos años abandonó la carrera para trasladarse a Madrid. Gracias a una beca concedida por la Capitanía General de Canarias, ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde se graduó como profesor de arte y pintura en 1945. Ya en 1942 tuvo lugar su primera exposición individual en Arrecife y con el auge del surrealismo en la década de 1950, fundó la Galería Fernando Fe, la primera galería no figurativa de España. En 1964 se trasladó a Nueva York, donde expuso, entre otras, en la Galería Catherine Viviano y tuvo contacto con las corrientes artísticas estadounidenses. En 1966 se instaló definitivamente en Lanzarote, donde comenzaba a desarrollarse el sector turístico. A partir de 1973 comenzó su estrecha colaboración con el arquitecto Fernando Higueras, quien en 1962 había proyectado la Casa de César Manrique en las afueras de Madrid. Juntos realizaron diversos proyectos dentro de Lanzarote, comenzando por las obras del Mirador del Río. Durante las décadas de los 70 y 80 tuvo lugar una importante actividad como creador de espacios perfectamente integrados en el entorno natural. También participó en proyectos en otras islas del archipiélago y otros lugares de España, como en el Centro Comercial La Baguada en 1983 en Madrid. En 1988 trasladó su residencia a su nueva casa de Aria en Lanzarote, construida y decorada por Manrique y publicó su libro escrito en el fuego. Murió en un accidente de tráfico el 25 de septiembre de 1992, cerca de la sede de la fundación que lleva su nombre, inaugurada en marzo de ese mismo año. La fundación, ubicada en la antigua residencia del artista en Taro Taiche, acoge hoy en día sus obras, esculturas, dibujos, pinturas y las de otros artistas. Una de sus obras más importantes es la de los jameos del agua en Lanzarote. Fue realizada sobre una idea de César Manrique en 1968. Los jameos del agua son un espacio natural y un centro de arte, cultura y turismo localizado en el municipio de Aria, en el norte de la isla de Lanzarote, gestionado por el cabildo de Lanzarote e ideado por el artista César Manrique. La palabra jameo es de origen aborigen canario y se refiere a un agujero que se produce como consecuencia del hundimiento del techo de un tubo volcánico. Los jameos del agua se localizan en el interior del túnel volcánico producido por la erupción del volcán de la Corona. El túnel tiene una longitud conocida de seis kilómetros, de los cuales al menos un kilómetro y medio están bajo la superficie marina, tomando este último tramo el nombre de túnel de la Atlántida. Los jameos del agua se encuentran situados en la sección de este túnel más cercano a la costa. Está formado por al menos tres jameos o aberturas en el terreno. El jameo chico, por donde se realiza el acceso al interior, el jameo grande y un tercero denominado jameo de la cazuela. La instalación del lugar se trata de una intervención arquitectónica creada a partir de dichos jameos naturales por el artista César Manrique y pretende mostrar al visitante un espacio para la contemplación de la naturaleza apenas intervenida por el hombre. Es el primer centro de arte, cultura y turismo creado por César Manrique y es el reflejo de uno de sus pilares creativos. La armonía entre la naturaleza y la creación artística. A principios de los años 60 y debido al abandono del entorno ya que era un vertedero de basura, se hace necesario realizar labores de limpieza y de acondicionamiento. Aunque las obras tomaron mucho tiempo, podemos señalar el año 1966 como fecha de la apertura de las primeras fases al público. La especial morfología del tubo volcánico provocó que se realizaran muchos cambios del proyecto inicial, explorando nuevas alternativas creativas e intentando que las soluciones adoptadas fuesen las más adecuadas. Será en 1977, después de más de una década de trabajos cuando quede conformada la estructura general de los jameos del agua. En estas mismas fechas se procede a la inauguración oficial del centro, incluyendo el auditorio y se considera concluida la obra. Aún así, más tarde se realizan nuevas instalaciones para funciones concretas como el espacio museístico de la Casa de los Volcanes. Este centro se dedica desde 1987 a una labor científica y didáctica sobre la vulcanología. Los jameos del agua son muy importantes desde el punto de vista ecológico ya que existe una especie de cangrejo única, los cangrejitos ciegos, unidopsis polimorfa, un cangrejo de apenas un centímetro de longitud, albino y ciego. Estos cangrejos son muy sensibles a los cambios de la laguna, procedente de agua del mar, por lo que el ruido y la luz les afecta. Son muy sensibles al óxido, que puede llegar a matarlos, por lo que está prohibido tirar monedas al agua y bañarse, cosa que ha ocurrido en ocasiones con algunos turistas, algo que ha enfadado mucho a la población local. Sí, como oyes, algunos turistas han tenido la maravillosa idea de bañarse aún viendo las señales que lo prohíben. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si visitáis Lanzarote, este lugar es una parada obligatoria. ¡Hasta la próxima! Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24th Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's speak Spanish. Hablemos español.